...hidrostática, imaginamos un sube y baja. Aquí, ubicamos dos bloques de plomo. Si queremos equilibrarlo con bloques de madera, seguramente necesitamos apilar más cantidad de bloques de madera para equilibrar el peso de dos bloques de plomo, dado que la densidad de este material es mucho menor que la densidad del plomo. Es lo que ocurre aquí, y a eso se debe que la altura de la columna de aceite es mayor, fíjense, ven, tienen este desnivel, es mayor que la columna de agua. Antes de continuar, recordemos que si estamos dentro del mismo fluido, rosa con rosa, a igual altura tengo la misma presión, así que este punto es A y este punto es B, tienen la misma presión. Por eso escribimos que la presión en A, este punto, es igual a la presión en B. Más arriba ya no vale, porque no tenemos el mismo fluido. La presión que tenemos en B es debido a la columna de líquido, y la presión que tenemos en A es debido a la columna de líquido. La expresión que tenemos aquí, densidad por gravedad por la altura A, perdón, densidad de A y densidad de B, dado que las densidades son distintas. Así que esta expresión corresponde a la presión ejercida por este tramo de líquido, y esta a este tramo, dado que las pudimos igualar por tener igual altura y igual presión en este punto. Es decir, que las alturas deben ser medidas desde la línea más alta en la cual tengamos el mismo fluido. Desde aquí hasta arriba definimos H1 y desde aquí hasta arriba H2, pero nunca desde el piso. Y tampoco es la diferencia. Reitero, desde la línea más alta que podamos ubicar en el dispositivo, hasta donde termina el líquido, en ambas tubos. Tachamos la gravedad.